Soy Óscar González, tengo 24 años, he estudiado Ingeniería Informática aquí en Madrid y me incorporo al área de automatización de procesos en Indra, en MilSight. Estamos en operaciones de tecnologías digitales dentro de la unidad de transformación de MilSight para poder automatizar tareas, tareas de un robot de software o lo que llamamos comúnmente RPA o Robotics. Un junior en nuestra unidad va a levantar procesos de negocio, va a hablar mucho con el cliente y va a poder codificar todas esas tareas que están haciendo los operadores para poder eficientar una operación entera. Cuando participé en el Smart Start Day me quedé francamente impresionado. Me gustó mucho la experiencia, poder conocer al presidente de la compañía, al jefe de ciberseguridad, a gente de recursos humanos, compañeros juniors, entonces me gustó mucho y creo que es una experiencia que hay que vivirla. Yo vengo de otra empresa, he sido becario allí, ahora empiezo aquí de junior y la verdad que además me quería dedicar a una empresa tecnológica y demás y estoy muy ilusionado y creo que es una oportunidad muy grande para mí. Mis expectativas son formar parte de este gran equipo, de esta compañía y aprender lo máximo posible y llevar aquí a cabo mi carrera profesional. Mi primer día ha sido genial, creo que es un equipo muy bueno. Cuando vine al Smart Start Day me dijeron gente junior y demás que pude hablar que había muy buen ambiente, que con los jefes te ayudaban y demás. He podido comprobar que es verdad, me han ayudado todo lo posible, me he sentido muy a gusto, muy cómodo y venía nervioso, pero la verdad que ha sido un día genial.